Buenas a todos, aquí Zabalife para informarles toda la actualidad referente a FIFA Y chicos, se vienen las recompensas de Squad Battles, mis primeras Squad Battles Elite 1, pero he de decir que hoy traigo dos recompensas Elite 1 en la cuenta de Álvaro Mago 10, en Twitter, lo tendréis en la descripción de todas formas, su link Pero yo he quedado Elite 2, ¿por qué he quedado Elite 2? Pues para empezar, el primer día no lo pude disputar y algún día más suelto no he podido Así que solo me he tenido que conformar en Elite 2 Pero no os preocupéis porque os traigo la recompensa de Álvaro Mago 10 Que por cierto, no para de sacársela, o sea, si veis su historial es brutal Y nada chicos, que este año en Foot Champions le veréis mucho en el canal, veréis mucho su recompensa Digamos que va a ser un gran afiliado a nuestro canal Veréis muchas cositas con Álvaro Mago 10, tenedle de cerca porque promete, este jugador promete Y así que os animo a que le sigáis y bueno chicos, que vamos a ver que le toca Y luego abriremos mis recompensas en Elite 2 Y supongo que al ser lunes me darán también los dos sobres Jumbo Porque yo tengo la adición Ronaldo y Kono Así que bueno, no os hago esperar más y vamos allá ¡Alvarito! Vamos a ver si hay suerte, hombre, vamos a ver si hay suerte Cuenta de Álvaro, por cierto, la primera Aquí tiene que salir que ha quedado Elite 1, ahí está Ahí lo tenemos, Elite 1 completado Por favor, que le toque algo, que se lo merece, que se la va a sacar en Foot Champions, que le toque algo, vamos 39.800 monedazas Vamos allá tú Aquí están, aquí están, se viene, se viene Vamos Alvarito, ten suerte Vamos, vamos, si se ilumina el medio es paneles Le doy ya, no espero más Vamos allá, vamos allá, vamos allá Ojo Vamos paneles, 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 que se ha iluminado Paneles, ojo ¿Eh? Robén, Robén Ni tan mal, Robén Caminante, Robén Medio 88, vamos Vamos, vamos, Robén Oh, haciendo rojo Sacadita en Squawk Battle, chicos No sé lo que puede valer, pero yo creo que va a valer pasta Pasta de la buena Vamos a ver qué hay dentro Vamos a ver qué hay dentro Vamos, Robén Ojalá yo tenga la misma suerte Asensio, Asensio Bueno, ni tan mal Ni tan mal con este caminante ya para empezar Puh Puh Ciento y pico mil moneditas, Alvarito Cuánto me alegro Espero que las aproveches en En Foot Champions Que volvamos a traer recompensas al canal De Toh 100 Por cierto, añadir que Álvaro no ha entrado en Toh 100 Porque EA se la ha sacado del servidor 6 veces 5 de ellas se la ha salido del servidor Y aunque sea el local, se la ha salido increíblemente Se ha quedado a nada del Toh 100, de hecho Robo total ha ganado todos los partidos en online Y en offline Así que imaginaos lo que creas que es Alvarito Y nada chicos Deciros que Que prácticamente ha sido un robo de EA 5 se ha sacado el servidor Y 1 se la ha pillado a la máquina Yendo 3-0 al descanso Así que horroroso O sea, un robo total por parte de EA Pero no preocuparse porque Alvarito este año promete Bueno, te lo voy a guardar todo al club Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente A ver si tanta suerte Supongo que tanta suerte no habrá Pero ya ha sido sacada Qué manera de empezar esto Sobre chicos Vamos con el siguiente Venga tío Con todos los servidores petados de EA Vamos ¿Paneles? ¿Panelitos? ¡Panelitos! ¡Panelitos de nuevo! Vamos a ver quién se viene ¡Pero se le dio! ¡Ey! ¡Uf! Coutinho Os juro que pensé que era Neymar Dos putos caminantes Ni tan mal chicos Ni tan mal ¡Oh, oh, oh! Qué sacada Álvaro No te quejarás mamón No te quejarás Ya podéis seguirle Y petarle el Twitter De qué suerte Qué suerte tiene Qué suerte Préstame tu suerte Alvarito Préstamela ¡Oh, oh! Qué sacada Felipe Coutinho Vamos allá Le tenemos Vaya sacada Ojalá A ver Verán mis sobres Qué mierda Es que ni paneles Dicho queda Bueno, bueno Pastore Que te tiene Vamos a ver Coutinho Por cuánto se vende Esta puta locura O sea, brutal Tampoco es tanto Pero es que ni tan mal O sea, es que ni tan mal Unas 40.000 más o menos Pastore se tiene que vender También bien Bueno, Pastore se vende también Bueno, ni tan mal Lo he dicho Todo al club Ya estamos en mi cuenta chicos Vamos a ver si tenemos La misma suerte Que Alvarito Obviamente no Obviamente no Ya os digo Petadle todos en Twitter Por favor Petadle Qué suerte tienes Álvaro Qué suerte tienes Quiero ver Todo el mundo Petándole en Twitter Y siguiéndole Que no para de sacársele O sea Además Es súper majo Le pedís cualquier cosa Cualquier ayuda Y os va a atender perfectamente Así que bueno Vamos a ver Mis recompensas Vamos a ver Qué tal Vamos con las recompensas ¿Qué? ¿Cómo que Elite 1? ¿Qué he sido Elite 1? Ah no Me ha puesto que he sido Elite 1 Pero realmente he sido Elite 2 Las monedas son de Elite 2 Pero qué movida Me ha puesto que soy Elite 1 Bueno, vamos al lío Vamos al lío Venga, por favor Paneles Paneles Aunque sea No pido la misma suerte Que Alvarito No pido la misma suerte Bueno Os digo una cosa Voy a empezar Con el sobre Jumbo Premium Que hemos empezado muy fuerte Y viene un poquito de relajación Yo creo, eh Chicos Paneles 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 Mis primeros paneles Vamos a ver ¿Qué hay? Ojo ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Cómo que? Si este vale pastizal Si este vale pastizal Güey Vamos Vamos Este vale pasta Que es de la Premier Chicos Lo sé Lo sé Lo siento Este vale pastizal No paro de sacármela Es mi día Es mi puto día Vamos allá Este vale pasta Este vale pasta Que menos 14 Bueno Me esperaba no haría más 10.000 10.000 y pico pujao Bueno Ni tan mal Ni tan mal Este güey Voy a enviar todo al club Bueno Ya sé que sí Vamos a abrir un mega sobre Quiero empezar fuerte Vamos Vamos Caminante 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 Yo creo que ya no van a salir paneles No voy a tener esa suerte ¡Paneles de nuevo! ¡Paneles de nuevo! ¡Vámonos! ¡Ojo! ¡Brasileño! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! No me preguntéis por qué No me preguntéis Pensé que era Thiago Silva Tío No puede ser Amago de caminante Pero brutal ¿Cuánto vale este Marquinhos? Tío ¡Buah! Vaya mago de caminante Thiago Silva Vaya decepción ¿Ves? Casi igual que Alvarito Yo no sé vosotros Cómo lo veis Pero casi igual que Alvarito Bueno 5.000 y pico monedas Ni tan mal ¿Eh? Ni tan mal Estas squad battles Están rentando ¿Ya ves que se están rentando? Pues nada No ha tocado nada interesante Bueno Queda todavía chicha Chicos Queda ¡Uh! Esto se vende Esto se vende Queda todavía chicha Vamos con la cesión Vamos con la cesión Que sinceramente Del equipo de la semana Cedió del equipo de la semana Qué movida Qué movida Want to watch Sarawi Yes Bueno Ni tan mal Bueno Se vienen tres partiditos Se vienen tres partiditos Bueno Vamos allá Vamos con los gordos Vamos con los gordos Lo último va a final Chicos Me tienen que perdonar Pero lo último va a final Vamos con el Zoro de Oro Jumbo Premium Vamos paneles Paneles Qué suerte estamos teniendo Otra vez paneles Otra vez paneles ¿Pero esto qué es? ¿España? Decid Va a Duris Tío A Duris Espera Duris No es caminante No No es caminante No camina Duris Bueno Esta media Sabéis que se venderá caro Con los SBCs y por ahí Cuando pidan medias altas Así que a Duris Me le guardo para el club Obvio que me le guardo No creo que valga muchas moneditas A ver qué hay de esto Por cierto ¡Bailey! ¡Pau! Madre mía chaval Qué puta pasada Forrada con Bailey Ya lo tengo hecho chicos Ya lo tengo hecho Por fin Algo en mi cuenta Interesante Menos mal Qué sacada chicos No paro No paro Y a Duris Madre mía Y queda el tocho Y queda el gordo Madre mía Cuando tengamos Una misma suerte Bueno Me le pico Madre mía Ya estoy feliz Yo ya estoy feliz chicos Me he quedado sin habla Me he quedado sin Se viene Se viene Se viene el tocho Ahora que es el tocho De verdad Que es el último Ni siquiera va a ser paneles Pero yo ya estoy feliz Estoy feliz por Alvarito Que se la ha sacado Ha sacado un puto caminante De media 88 Así que vamos allá Vamos allá Vamos a abrirlo con la nariz Vamos a abrir con la nariz Vamos allá el mega sobre Vamos allá el mega sobre Por favor paneles Paneles de despedida Paneles de despedida No es paneles No es paneles chicos Rashford Rashford Por favor Rashford Madre mía son Madre mía son A puntitos tío De paneles Pero bueno Bueno No me he quejado O sea no me puedo quejar Me la he sacado Me la he sacado O sea la he sacado Sobre todo Alvarito Vamos a ver Bravo Sané Sané vale pasta Sané vale pasta Me da a mi que Sané vale pasta Que me estás contando son Que bueno tío Hoy es el día Hoy es el día chicos O sea os lo digo de antemano Que hoy es el día Ni tan mal Ni tan mal Bravo una mierda Sané Dime que te vendes carísimo Dime que te vendes carísimo Vamos Sacadita chicos Sacada Sacada Que estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Espero que las squad battles Sigan rentando así Por cierto Os animo a todos A que le deis a las squad battles Porque es que lo estáis viendo Lo estáis viendo Vaya sacada Tras sacada A cada cual mejor Chicos A cada cual mejor Y esto es Sobre de contrato De polla Es que no hace falta Abrirle Pues aquí termina el vídeo chicos Espero que os haya gustado Este tipo de vídeo Ya sabéis De la mano de Álvaro Mago 10 Se vendrán muchas recompensas Ya lo veréis Se vendrán todos 100 Estoy seguro de ello Se vendrán muchos élites Se vendrán pepinazos de jugadores Así que estad muy atentos al canal Seguidle en Twitter Bombardearle a la suerte que tiene Pedidle opinión De como mejorar vuestro equipo Porque es majísimo Y os atenderá perfectamente Así que nada chicos Dejad un like caso Si os gusta este tipo de vídeo Seguiremos abriendo recompensas Sobre todo si son así de tochas Así que nada Nos vemos la próxima Chao Venga con Zabalive Te mola el FIFA Pues a qué esperas Para darle al botón de subscribe De hace muy poco Este canal fue el nacimiento Y míralo A tomar monas de crecimiento El primero en subir La demo de FIFA 18 Trae las novedades Aún estando con números rojos Dejo mi trozo En forma de rap destrozo Y se acaba el vídeo De lo bueno que se te hace corto Y cambio para el relevo No digas soltero Que está con Melanie En días prósperos Me quito el sombrero Pero tú no te quitas la gorra Estás fuerte En gimnasio y fútbol Si subes la bola